Sí, se viene la segunda presentación desde el club. Bueno, es un torneo interesante, son 10 clubes, competimos en la zona NEA. Y bueno, es un torneo lindo porque siempre son clubes nuevos, o sea, los equipos año a año cambian de jugadoras y demás. Y bueno, es un torneo con el atractivo de jugar contra clubes que uno nunca pudo jugar antes, digamos, y bueno, está, bueno. ¿Cuándo va a estar dando inicio? El torneo nosotros lo abrimos, jugamos el primer partido, jugamos contra Yaguareté B, un club de la provincia de Correntina, jugamos a las 9 horas del día jueves. ¿Y después dura hasta todo el fin de semana? Y el último partido es el domingo, sí. ¿En total cuántos partidos van a estar jugando? Son 6 partidos en 4 días, no, 5 partidos, perdón, en 4 días. Así que bastante movidito. Sí, arrancamos duro porque jugamos el día jueves y el día viernes 4 partidos. ¿4 partidos en 2 días? Exacto, jugamos 4 partidos a ese, son 6 partidas y después jugamos el sábado 1 y el domingo 1. ¿Dónde se va a estar llevando a cabo este torneo? El torneo se juega en la provincia de Entre Ríos, en la ciudad de Concordia. ¿Cuándo van a estar saliendo de acá? Y de acá salimos el día miércoles alrededor de las 15 horas. ¿Y dónde van a estar instaladas? Vamos a parar en la ciudad, allá. Paramos en un hospedaje Las Mandalias. Bueno, es un complejo en las afueras de la ciudad, pero bueno, es un lugar cómodo, amplio. Muy bien. ¿Hay otro equipo también que va a estar participando de lo que es la Asociación Santa Fecina? Sí, de la Asociación Santa Fecina de este año va a participar Alma Junior de Esperanza. Y bueno, este año no está participando, pero un club más conocido también está Rowin, un club de Paraná. Bueno, esos son los clubes, son por ahí los únicos dos clubes a los que conocemos, digamos. Si bien los otros clubes ya el año pasado participaron, pero bueno, como te dije antes, esos clubes siempre año a año cambian de jugadoras, traen jugadoras nuevas para estos torneos. Entonces, bueno, está bueno. Bien. ¿Y cuántas chicas se van a viajar en total? Nosotros viajamos con un plantel de 16. Porque es un torneo solo de primera. Sí, 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 solamente con la categoría primera. Bien, así que bueno, una motivación extra, más allá de que por ahí los fines de semana se juega, pero como vos decías, es algo distinto por los clubes. Así que bueno, motivará para después continuar en el año. Sí, 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 es un torneo en paralelo con el nuestro, digamos. Este torneo los organiza la Confederación. Entonces, bueno, es un torneo con otras características. Es un torneo corto que se juega año a año por categorías. O sea, el que gana por acá, el que gana este, digamos, sube a la otra división y el que sale último baja. Entonces, es un torneo que está bueno. Es un torneo que se prepara mucho. Y sí, tiene la parte atractiva, como te decía, o sea, de ir a jugar un torneo en otro lugar, un viaje, la convivencia de cinco días. O sea, hay varias cosas que te condimentan esto y siempre va a ser bueno, digamos. Corregime si me equivoco. Este torneo el año pasado se había hecho en Rosario. Sí, se jugó allá en... Bueno, ¿las chicas habían conseguido la permanencia en la categoría? Sí, consiguieron eso. La idea de este año es sostener esto. El equipo nuestro del año pasado cambia. Entonces, bueno, este año somos diez clubes. Los últimos tres bajan, digamos, y solamente el que sale primero sube. Bien. Así que va a trabajar muchísimo, va a ser intenso. Sí, sí, es complicado y, bueno, y obviamente hay tres clubes nuevos que el año pasado no estaban, que son los que bajaron de la zona de arriba. Entonces, bueno, sí, obvio, se pone lindo. Todos los años, digamos, este campeonato cambia y se pone siempre lindo. Bien. Muchísima suerte, Fabián. Bueno, te agradezco. Gracias. Gracias. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!